Voy a agarrar un tolo carable. ¡Oli! A ver, no sé cuánta gente estará aquí ni cuánto lo escuchará, pero he puesto a la espera, como siempre, ¿no? Bien linda, bien bonita. Digamos que hay veces que mi ordenador decide que la pantalla funciona de Losers y se queda como gris. Me ha decidido hacerlo el segundo que yo le he dado a la escena. Se ha vuelto a cerrar este juego. Buenos días, LiveBunder. Qué día más fino tenemos hoy. Qué día más fino tenemos hoy en lo técnico. Pero bueno, a ver. Empecemos. Al lío. Pin, pam, pum. Cuando Twitch me cargue el chat, os leo, porque una sigue sin dos pantallas. Pero bueno, a lo importante. Buenos días, gentes del chat. Buenas tardes, noches, madrugadas o incluso días también. La gente que vea esto en diferido y en YouTube, vuelve el regolazo con R mayúscula de Pillars of Eternity. No sé si ha saludado a alguien más que LiveBunder, pero jugamos con las cartas que tenemos y ahora mismo me han salido todos los jokers. Así que nada, ¿qué hicimos la última vez? Que este videojuego me branqueara. Con la misión del dragón. Que intentaba ir a la catarata de la amiga esta y hay un dragón enorme y pues me pegó sobre una paliza. Ya me he cargado a los Redrick. Y tenemos a dos panitas nuevos, lo que implica que la mejor mecánica se ha tenido que ir a... A Katnua. Y tenemos... Pues aquí tenemos a toda esta gente. Nuestras dos nuevas añadas son Palellina y Sagani. Y también se me volví a branquear el ordenador del anterior. Y para poneros al día, Aloth nos ha contado que tiene como... Una segunda personalidad dentro de él que es un poco de aquella manera. Así que nada, tenemos que entrar aquí, además, porque alguien nos había rebatido que no, que Katnua sube y una polla. Era el de... Nuestras por partida doble. Este. No. Esta es la misión de Palellina. Tenemos la misión de Palellina, la misión de Aloth, la misión de Sagani. Tenemos que entrar al faro. Pero hay alguien que nos intenta, nos intenta branquear. Este, patrimonio y perecedero. Ah, no, este no. El hombre... No. ¿Dónde está la misión del señor que me ha dicho que...? Aquí, llamada palacio. Este cabrón... Este absoluto cabrón... Dice que... Que Katnua es suya por su tataratataratatarabuelo y hay que decirle las cosas bien claras. ¿Quién está remodelando soy yo? Vamos a ver. Se me está escuchando bien. Sí, se me está escuchando bien. Se me nota, se me siente... Guay. Pero eso, que hay un señor que está diciendo que Katnua es suya por su tataratatarabuelo. Buenos días, tijerín. Justo has pillado cuando... Está poniendo al día. Escúchame, escucha guay. Gracias. Gracias. Buenos días. Pues voy a hablar con un señor aquí que ha dicho que Katnua es suya. Y no me da la gana. No me da la gana que venga alguien y me diga que no. Que se ven. A cagar. A ver, el... 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 El warrin. Gracias por venir, Jara. Llevo bastante tiempo buscándote. No sé ni qué voz ponerle. Ese es el mariscal... Forwin. Consejero militar de Earl Bademar. Él hará de testigo durante este proceso. Señala al hombre que hay de pie a su lado. Un placer, guardacaminos. Tu reputación te procede. Debo admitir que has montado un gran revuelo entre la nobleza con tu solicitud de derecho sobre Katnua. La mayoría todavía no sabe qué pensar de ti. A ver, ¿de qué va todo esto? Se está cuestionando la legitimidad de tu derecho sobre Katnua. El conde Bademar ha emitido una solución al respecto. Yo estoy pagando por esa casa. He remodelado. Si piensas que yo no tengo derecho, el demonio que hay en el sótano se va a reír. Muchísimo. Muy fuerte. Buenos días, Emily Elements. ¿Qué tal? Katnua fue abandonada durante más de un siglo y yo he reclamado la tierra a través de la fuerza de mis almas. Mi petición es legítima. Eso es muy correcto. Si no hubiera más peticionarios, tendrías toda la razón. Lamentablemente eso no es el caso, pues... Bueno, este es Stropkin. Todo se aclarará cuando llegue Lord Gatvin. ¿Tienes alguna pregunta mientras esperamos? ¿Qué sabré sobre Gatvin? Gatvin. Aunque solo lo he visto una vez, tuve tiempo suficiente para determinar el carácter de Lord Ardell Gatvin. O su carencia. Desciende de un antiguo linaje Edirano anterior a la Guerra del Desafío. Su exabuelo, Renig Gatvin, fue conde del bosque de Jem durante la regla... ¡Ey, tengo su espada! Buenos días, buenos días aquí. Educación, ante todo. Eso fue hasta que le arrebataron sus tierras y lo echaron del bosque Edir. Pues está guapa la serie del Ojo de Halcón. Tengo entendido ser una cosa del Ojo de Halcón y es que estaría muy bien que apagaran a David Aya, que es el señor que hizo todas las portadas chulas y literalmente toda la dirección artística. Estoy viendo ahora. Un de ellos que me tengo que ver. No pensaba que dijera esto de mi boca, pero a lo mejor me tengo que ver a Arkane. Que tengo entendido que está bien perrona. ¿El bosque de Jem? Cuando el bosque de Edir no era más que una colonia de Edir, estaba dividido en nueve condados. Cuando los Ediranos fueron derrotados y posteriormente expulsados, dos de los condados fueron absorbidos y se redefinieron las fronteras. El bosque de Jem era uno de esos condados. El vínculo es ahora el más grande de los siete condados tras consumir el condado del bosque de Jem. Anterior a la guerra. Incluye sentamientos de renombre como Nueva Eoma, Dominio de Grain, Valle de Oro y, por supuesto, Cadez Nua. Vaya por Dios, animadores pagándoles una mierda por series multimillonarias. Netflix pagando una mierda a sus creadores cuando se hacen unos dineros increíbles. Vaya, y si hay alguno que dijo que intentó rascar más, le dijeron que Tururu. ¿Sabes qué decisión ha tomado el conde, Bademar? Lo siento, Milady, no. El decreto del conde está sellado. Háblame de Earl Bademar. Earl Bademar procede de una línea de señores muy estimada que alcanzó provinencia tras la guerra del desafío hace unos 150 años. Yo no la he visto porque no son las series de Netflix con potencial de cancelación. ¿Cuál es la de Arkane? Que es de Riot. O sea, esa serie está hiper mega protegida. Rita iba a poner los dineros, no creo que la cancele. Y con este éxito creo que ya han confirmado segunda temporada. El bosque Edir consta de varios condados. Los Bademar gobiernan el condado del norte, que se conoce como El Vínculo. Respecto al Bademar actual, es uno de los hombres más honorables que conozco. Es un honor estar a su servicio. Sí, sí, no, no, no. Que se confirmó segunda temporada. Que encima es una serie de ritos, ¿sabes? Que la va a proteger a fuego. Cuéntame más cosas sobre El Vínculo. El Vínculo es ahora el más grande de los siete condados tras consumir el condado del bosque de Yen. Anterior a la guerra. Incluyes en Tamegale. Más preguntas. ¿A qué venía eso de guardacaminos? A quien gobierna Kaed Nua en nombre del condo del bosque de Yen. Se le conoce tradicionalmente con el nombre de guardacaminos. Aunque tu puesto no sea todavía completamente oficial. El título es apropiado para dirigirse a ti. El mariscal se inclina y sonríe. Pero ¿cómo hacen el contrato para que digan que les pagan una mierda? ¿Es pago al final de la serie o cómo? Yo creo que son gente que ha rechazado trabajar ahí. Porque en esos casos normalmente lo que hay es un NDA o un trato de confidencialidad. Cláusula de confidencialidad. Que no pueden hablar del proyecto hasta X tiempo o hasta que haya ocurrido X cosa. ¿En dónde será gente? Que no lo llegó a firmar del todo. Y dijo, uy. Uy, lo que me pone aquí encima de la mesa. Supongo que será que es pago por servicios. Que no es tipo de si esta serie sale bien, toma bonus. No sé cómo funcionará, pero eso. Creo que los animadores están intentando hacer union, como dicen en Estados Unidos. De hecho, esa espada que llevas fue forjada por el primer guardacaminos. Señala la espada que tienes al lado. He oído que el susurro del bosque de Yen son los encontrados por quienes están destinados a gobernar Kandua. La espada que tiene nuestro señor... Sí, susurro del bosque de Yen. No me acuerdo cómo la pillé. Creo que fue en algo de Villa de Oro. Pero es la espada que tiene ahora mismo Eder. Así que el true guardacaminos es Eder. Vale, no, había hecho mis click. Justo en el momento oportuno. Aquí viene Lord Gatvin. Lord Gatvin, te digo, mi gente. He pagado yo por todo esto. ¿Vale? He pagado yo. Yo la estoy reformando, ya la ha puesto Bella. Yo le he quitado los fuegos fotos que había. Mira, se ha juntado menuda reunión de vecinos, ¿eh? Me falta... Me falta la... Estoy diciendo chorizo. Un hombre vestido con opulencia camina hacia el canciller. Su cabello arenoso ondea como un estandarte movido por una ligera brisa. Sus tacones resonan por la estancia. Una elfa de pelo corto vestida con una malla negra y resplandeciente le sigue los pasos antes de colocarse junto a él. Te observa con descaro mientras te evalúa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué más? ¿Qué ha sonado? La música del juego. Juro. Acabemos lo antes posible con esta formalidad. Tengo otros asuntos que atender. Es bien sabido que Caed Nua me pertenece por derecho. ¿Y dónde está ese ser falso hipócrita? Esa que asesinó a los Redrick. Mi hermana y su marido. Y ahora... Bueno... Te voy a contar algo de los Redrick. Yo a la tu hermana me la encontré muerta. No, no, no. O sea, yo me he encontrado al castillo. Le he quitado los bichos. Eh... O sea, preguntas a la comunidad de Caed Nua. Pregúntale al trono que habla. Pregúntale al trono de habla a quién le cae mejor, ¿eh? ¿Quién ha pasado el polvo por esa casa? Yo he pasado el polvo por esa casa. Yo le he pasado la rumba. La rumba de mi espada. Y ahora me roba mi tierra. ¿Dónde está esa cerda infame? Uy, 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 uy. ¿Por qué estamos en el palacio ducal? Que si no, te cae un flechazo. Uy, este quiere bocata de puños. Bocata de puños. Hay que ver. La gente es tan descarada. Corrin se aclara la garganta y te mira. ¿Esa mujer de aquí? ¿Esta es la señora de Caed Nua? Pensaba que era otra sirvienta. Tal vez una lacalla. Todo el que sea propietario de un baluarte, que levante la mano. Adelante, sin timidez. Yo... Imbécil. Espero que hayas disfrutado con el saqueo de mis tierras. Te digo, tus tierras dan asco. Bocata de cardenales. ¿Querrás decir? Di cardinali. No, yo sé lo que me digo. Correcto, es un bocata de cardenales. Buenos días, pririos. Así se entra a un chat. Así se entra. Gracias. Muchas gracias. Imbécil. Espero que hayas disfrutado con el saqueo de mis tierras. Si vuelves a provocarme, te colgaré de la murraya más alta de Caed Nua cuando acabemos de tratar nuestros asuntos. Caciller. Lea el decreto de leer. Bueno, 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 bueno aquí, bueno aquí. Este, este... Se va a ir a dormir calentito. Como siga con la tontería, se va a dormir calentito. Warren rompe el sello del pergamino y lo desenrolla. Respecto a la solicitud de derecho de Gatvin sobre Caed Nua, el conde Pademar considera que el derecho de Gatvin nunca fue retirado. Por ley, la familia Gatvin son los legítimos propietarios de Caed Nua. ¡Me comes los huevos! Me los... Lo sabía. Gatvin te lanza una moca triunfante. Es que le voy a hacer yo una ortodoncia. Le voy a hacer yo una ortodoncia. Le voy a recolocar los dientes una a uno. Se los quito. Se los saco o se los vuelvo a poner. Se los saco o se los vuelvo a poner. Se los saco o se los vuelvo a poner. Desalojo otra ocupación. Dios, para ocupar... La cabeza que ha dejado de caer en el sótano. ¡Hostia, tú no ocupas eso, Nina! Todavía no he terminado de leer, mi Lord. Gatvin levanta las cejas y le indica al canciller que continúe. No obstante, el conde reconoce el derecho a reclamar Caed Nua por parte de Jara. Un lugar que fue abandonado durante más de un siglo y, según muchos, también maldito. Antes de que Caed Nua le sea devuelta a la familia Gatvin, el conde ha decretado que Lord Gatvin debe entregar una compensación de... ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que vos canta victoria muy pronto! ¡Ay, que vos canta victoria muy pronto! ¡De esa! ¡Quiero toda tu panoja! Caed Nua, si no es por dos millones de oros... No, 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 me vale. De ninguna manera. Gatvin se cruza de brazos con un gesto desafiante en el rostro. Mi Lord. La cantidad es bastante razonable y es un requisito para que pueda recuperar su tierra. Si me permite terminar. ¡No pagaré ni una moneda a esta bribona por mi tierra ancestral! ¿Crees que no soy capaz de ver los motivos del conde? ¡La callo! Creo que puede enviar un mensaje con este insulto. ¡Tengo un mensaje para ese hijo de puta! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Gatvin levanta la mano abierta hacia el canciller y este se aparta, levantando los brazos para defenderse. ¡Vamos a agarrarle del brazo! ¿Vale? Vamos a... Vamos a... Estamos en casa del duque. Vamos a agarrarle del brazo. Vamos a ser mínimamente... Mínimamente esto, pero no, no, no. O sea... Yo le volaba la cara. ¡Quítame las manos de encima, plebeya! Gatvin se suelta el brazo de tu agarre y da un paso atrás. La elfa saca hábilmente una pistola de su grueso cinto de cuero. ¡Bueno, a la me... Abre los ojos con anticipación. Bueno, la de la pipa, la de la pipa, la happy trigger, la happy trigger. Señores, por favor. No es necesario recurrir a la violencia. Lord Gatvin te mantiene la mirada varios segundos con los ojos ardiendo de odio. ¡Vendré a por lo que me pertenece! ¡No lo dudes! Venga, Capitana Emery. Nos vamos. Él hace un gesto desafiante antes de echar a andar. Lleno de ira por el pasillo. La Capitana baja la pistola y se encoge de hombros. Después, martesas de jefe. ¿Esto es una señal? ¿Para pegarnos en la salida? ¿Para pegarnos en la calle? ¿Qué junta más animada? La Jinx del Pilar. Tiene la mano calentita, la amiga. ¡Uy, qué suelta la tiene! ¡Ay, mira aquí está el zorrito que no había entrado! El zorrito de Sagani. ¡Te has perdido una fiesta! Bueno. No puedo decir que la reacción de Gatvin resultara totalmente inesperada. Aunque no sea culpa tuya, me temo que te has creado un enemigo poderoso. Me he enfrentado a cosas mucho peores. Espero que tenga razón. En cualquier caso. Gatvinua te pertenece ahora oficialmente. Puesto que Lord Gatvin ha rechazado el decreto del conde. ¡Olé! ¡Let's go! Nos hemos quedado sin saber la cantidad. Seguro que era algo así como 500 piezas de oro. Te entrega un cetro azul oscuro que parece haber sido tallado en pieza de zafiro. Toma. Esto perteneció a uno de los antiguos señores de Caznua. Ahora te pertenece por derecho propio. ¡Ya he terminado por aquí! Si el organismo me lo vuelvo a encontrar, a lo mejor no sale vivo. Yo ya he terminado. Ha sido un placer conocerte al fin. Warren se inclina. Quizá volvamos a vernos en circunstancias más agradables. Adiós, Jara. El mariscal asiente hacia ti y se marcha. ¡Llamada a palacio! Disculpen. Siempre me caen los mismos mocos. Ya lo hemos completado tranquilamente, sin violencia alguna. Sencillito. Nos han dado un cetro. Nos han dado... ¡Gir Haibanes Tenes! Vinculado. Cetro. Dos manos. Látigo puro. ¡Mira qué guapo! Vincular este elemento para desbloquear el siguiente... O sea, es de estos que tiene el attachment este. Vincular con hechicero, sacerdote, druida. Creo que... ¡Aloz! Es hechicero. El cetro de piedra azul es extraordinario en el sentido de que se ha modelado a partir de un único zafiro. El único componente adicional es la empuñadura, hecha con bandas de plata. Vale, la tengo que vincular con alguien. ¿Aloz? Creo que es hechicero. No recuerdo. ¡Toma! ¡Mira qué puestos más guapos! ¡Stonks, hombre! Como no puedo creer que en este juego también tenga... ¡Hechicero! ¡Hola, Aloz! ¿Tenés jugu... ¿Tenés jugu... ¿Tenés juguete nuevo? Vamos a comparar. Me gusta más tener algo así. Vamos a vincularla. ¿Seguro que quieres vincular? Una vez vinculada, ningún otro personaje puede usar este arma. Vamos para allá. Con esto voy a fuego. En este señor voy a fuego. ¡Vincúlala! ¡Qué guapo! Y esta waifu también es muy guapa. Le voy a dar algo. Muy bien, pues una cosa menos. Si no estuviera... Pelegrina, Aloz, sería para mí el cruz de este juego. Es que el chico, pues... Este le pueden dar por culo. A este señor le pueden dar bien por culo. Esto tiene que ver algo... Estos siete horas tenemos las pistas poscosas. Increíble. Vale. ¿Qué otra quest más podríamos hacer por aquí? Nos podríamos meter al... Al faro. Nos podríamos meter a... ¿Dónde está? Lo del faro. Banshee de las lamentaciones. Porque creo que aún no tenemos suficiente reputación para pedirle papelas al... Somos aliada aún. Aún no tenemos suficiente reputación para pedirle papelas a... A esta gente para lo de... Para lo de Eder. El faro es buena mandanga y yo voto sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Entonces si es buena mandanga, si es el momento de esa mandanga... Mandanguemos faro. Para eso hay que ir a Dones de Ondra. Espera, voy a descansar antes. Voy a descansar... Bueno, en Dones de Ondra hay una posada. Así que podemos descansar ahí. Yo no sé por qué... ¿Cómo cojones hago las formaciones para que este señor vaya al primero? Vamos a los Dones de Ondra. Pero bueno, vamos a descansar primero ahí. Y nos metemos al faro. Uy, que niebla, mamá. Vamos al Mastil Marino. Para nada, con doble sentido. Vamos a descansar un poco ahí. Vamos al Mastil Marino. Sí, mira. Sí, mira, aquí está. Es esta formación. Hola, muchachos. ¿Una cara nueva? Te damos bienvenida al Mastil Marino. ¿Quién es? Otra ronda y rabia. ¿Quién es el señor Maya? Hail and Wilmette. La Humawa te observa con sospecha. Tiene una mano tensa a un lado, pero cuando te acercas, se relaja y te lanza una sonrisa amigable. No veo mucha gente vestida como tú que no ande buscando problemas. Tú no andarás buscando problemas, ¿verdad? Bueno, bueno. Bueno. No pueden echarme así. Y soy miembro en muchos tiempos. Antes que todo ellos. Bueno. ¿Voy a las historias? Yo he contado las mejores historias. ¿Es? Mi club. ¿Qué club? El club. De caballeros refinados y prestigiosos. Espera. ¿No sale nada del club? Debe ser. ¿Dónde estaba? Ah. Él venía para el anillo. Buenos días, Víctor. Anillo. ¡Vamos! 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 Súper largo. Es súper largo esto. Estoy perdiendo el momentum de la borrachera. ¡Buenos días, Víctor! Estamos hablando con un borracho. ¿Necesitas eso? ¡Ah! ¿Le deja entrar a cualquiera? No creas. Es el club malvado pero exclusivo de toda la bahía del desafío. Y hagas lo que hagas. Dios, Dios, que es muy miembro. Anillo del miembro del club de caballeros refinados y prestigiosos. Este anillo lo lleva a los miembros del club de caballeros y prestigiosos refinados. Debajo del sello hay un escrito en un lema de nadirano. ¡Freozon ezmedu! Se muere. No, no, no. Yo voy a tope con... Yo voy a fuego. Si a este señor le dan arcadas y tose, yo tengo que me den arcadas y me tosa. No somos de por aquí, ¿verdad? Necesitas una chica local que te enseñe los principales puntos de interés. Por suerte, para ti lo soy. ¡Bueno, bueno o no! Sé que he entrado en un prostíbulo y me siento muy incómoda. Bonito anillo. Puedes entrar. ¡Ojo! ¡Literal! Entra en el club de caballeros. ¿Es tu primera vez en el club de caballeros? Que esto es un hecho que existe de verdad. El hombre baja la mira hacia ti. Veamos. Así que eres miembro. ¿Has venido por el equipamiento exclusivo del club? Enséñame la mercancía. Llevo más de una década recogiendo el mejor equipamiento. Te aseguro que no encontrarás una colección mejor. ¡Ojo! ¡Mira qué guapo! Está tocarísimo a mi gente. Está todo muy caro. Voy a venderle cositas. Se va a aprovechar, se va a comer una de mierda. Ah no, pues no tenemos tanto. Ya vendí la mierda ayer. No, no, no. Ya vendí la mierda ayer. Ayer no, en el anterior directo. ¿Tenemos algún arco así lindo? Algo del abejorro. Está muy caro esto, eh. Yo te vendo. Ya volveré a por ti. Esta es muy caro. Pero, ¡jo! Me ha rentado el club de caballeros... ...gramenowers... ...ultrapower. ¿Braguita de Debbie Gord de Don Paco? ¿En serio? ¿Estás donde estás? A mí, a mí me sirve. ¡Yo solo quiero dormir! Saludos. Saludos. ¿Qué va a ser? Todos los marineros, extranjeros y visitantes conocen el mástil marino. El burdel más famoso que... ¡Yo solo quiero dormir! ¡Yo solo quiero dormir! Siempre aquí quiero un poco de tranquilidad. Tranquilidad. Mi amigos. Lo que tú quieras mientras pegues por adelantado. Tengo damas, muchachos. Y unos cuantos que no tengo muy claro lo que son. Y hablar con quien más te guste. Al menos que te guste ser él. Si es así, tienes que hablar conmigo. ¡Quiero una habitación! ¡Ya está! Yo solo quiero dormir. Tranquila. Por supuesto. Oh, eh. Si traes algún amiguito. Asegúrate de no dejar un desastre. ¡Gracias! ¡Que solo quiero dormir! ¡Ojo! Ya tenemos las pizzas boscosas. Mi lista de la compra. ¿Dónde tengo mi lista de la compra? ¿Dónde tengo mi lista de la compra? No. Esto es del Stardew. Y aquí. Vale. Ahora voy a... Mejorar... El hogar de la andonada. Para tener un sitio de dormir de gratis prácticamente. ¡Uy! Quiere hablar conmigo Sagani. Quiere hablar conmigo Sagani. Voy a hablar con ella. Sagani se coloca a tu lado seguida de su zorro. Y se siente junto a ti. Aunque me estés engañando. Me alegro de volver a tener compañía. Tiene que ser muy importante para ti encontrar a Persok. Porque has hecho un largo viaje. ¡Ay! El absoluto bebé. ¿Cómo va la búsqueda? ¿Por qué tienes que encontrar a Persok? No, no, no. Seguro que en tu pueblo todavía te recuerdas a Gany. Eres muy amable al decir eso, pero no soy tan frágil como para necesitar que entonen mi nombre en los salones de reuniones. Debe ser difícil. Sí, en fragmentos. ¿De veras? ¿Cómo te sientes? Hay partes que me gustan y partes que no. Cuando veo torturas, a mí no me gusta, la verdad. Me gusta preguntar por qué Persak recuerda sobre nuestra ciudad. O si Eternith the Wheel ha llenado los detalles de su mente como lo hace para la mayoría de nosotros. Me gusta esa Gany, me gusta mucho. Es una señora así que tiene clarita las cosas. ¿Qué le quieres contar sobre tu pueblo? Esto es de luz. Esto es de buena gente. Esto es rodeado de buena gente. Y Tumac le roza la cadera y él se rasca la cabeza. Los últimos años han sido buenos. Mis tías dicen que ha habido menos disputas con los pueblos vecinos porque Persak ayuda a establecer las zonas de caza. En los años malos vivimos del comercio con los comerciantes que transitan frente a nuestras costas. Intercambiamos colmillos de morsa y pieles de foca por un grano para los inviernos difíciles. Persak también negoció muchos de sus acuerdos. Nos tiene la figurita del oso. Esta la consiguió uno de los barcos aumahuascos que comerciábamos. Parece que Persak hizo mucho por tu gente. Aunque parece que estás en tu propia cacería. ¿Sientes la emoción de la persecución o ya tienes ganas de que esto termine? Es pronto para saberlo. ¡Nos queda mucha vaina! Podríamos continuar mientras haya luz. Vamos. ¡Ay, qué bueno, Eder y Sagani! ¡Muerde! Sí, le puedo acariciar tu cosa. No sé si he guardado. Voy a guardar de nuevo. Me ha gustado esto de... ¡Vámonos al faro! Vamos a empezar. Banshee de las lamentaciones. Porque las catagumbas también las terminamos el otro día. Hicimos la cosa del stealth que salió un poco mal porque terminé pasándome al cuchillo a bastantes personas. Sagani sí, lo tiene claro y sabe lo que quiere hacer y demás. Miradorito. ¿Qué tal qué tal? No vas a... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal... ... es una de las latas. Escucho yo un grito ahí, eh Fíjense que el grito de la Banshee Banshee de las lamentaciones Si no recuerdo mal Las Banshees solo gritaban cuando alguien La iba a palmar al jarto Esto también, si yo le meto una limpiada Me lo quedo El cristal está totalmente opaco Por la mugre y la sal Hay que meterle un Unas rumbitas Ay, echo de menos a Meca ¿Qué es esto? Fuerza que acabo de guardar, eh No, no Supra y Supra son La madre que me parió La madre que me parió ¡Qué mal ratito! Vale, esto se puede armar ¡No! ¡Joder! Tizán de lluvia Ya ¿Esto qué es? Agua primitiva Ok, bra Tengo miedo de abrir ese cofre Y que se me aparezca el fantasma definitivo Me voy a ahorrar las ganzúas Tengo cinco Quiero ahorrármelas ¡Qué puto susto, coño! ¡Joder, aquí había una! ¡Joder, aquí había una! ¡Esto era una urbanización de fantasmas o algo! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Eh? Demasiado Casper, es que esto es una reunión de fantasmas, eh. Una poca de grano, mira. Eso que me llevo, pero... ¿Veis qué? Voy a guardar. No vaya a ser. No me fascinaría mucho tener que empezar esta dungeon de cero. Vamos a guardar. ¿Lo veis? Esta sí que la quiero abrir. Ah, bueno, tengo 15. ¿Qué es esto? Correspondencias escogidas de Eden. Aviso de evacuación. Llave de la Torre del Faro. Aviso de evacuación. El cartel está acartonado por los efectos del tiempo de la sal. Los refuerzos aderianos están avanzando. Los dones de Ondra deben ser evacuados inmediatamente por la orden del Duque Hadret. Y correspondencias escogidas de Eden. ¡Hostia, no! Esto es mucho, eh, mi gente. Aquí hay mucho texto. Creo que a lo mejor ni nos hacía falta haber usado las ganzúas por el tema de la llave. No quiero, no quiero cargar la partida. ¡Quiero guardar! Mírala, aquí está. ¡La vansé! ¡La vansé! ¿Cómo me la has liado, amiga? Amigue. Lilith. Gemidos y llantos te perforan los oídos y hacen crujir las tablas mosas del faro. Proceden de la figura espectral de una mujer que está rondando por el centro de la estancia. Cada sacudida de sus hombros libera otro gemido espeluznante. Acércate, sedúceme. Cuando te acercas, los gritos del espíritu adoptan un tono amenazante. La niebla que se revuelve alrededor de sus piernas hondea con el movimiento. Los negros fosos de sus ojos se colocan, por un momento, al nivel de los tuyos. Hasta que me deja. El grito del espíritu suena cada vez más fuerte. Su rostro hundido se distorsiona y se transforma en una larga boca abierta repleta de dientes. Si algo va a callar la ira del espíritu, desde luego no eres tú. Estás lo bastante cerca para ver que el espíritu tiene la cabeza inclinada hacia atrás. Incluso mientras lanza aullidos que llenan la sangre. Los débiles movimientos de su cabeza sugieren que está mirando hacia las ventanas, estudiando el horizonte. Las manos fantasmagóricas del Theangula están manchadas de algo oscuro. Al principio te parece sangre, pero es negro como la tinta. O sea, esta señora... Libro de registro. El libro de registro desprende una nube de polvo. Vale, está esperando un barco. El último guardián del faro supuestamente mantuvo el registro hasta los últimos días de la guerra del desafío. Esta persona también estaba esperando la aparición de un barco que se llama El Sueño Rojo. Puede que Nia sepa algo más. No lo voy a robar porque... That would be rude. Tal de Lilith. Oyo. Las lunas de hora. Estos Lore... Uff, no puedo, eh. Está... Ese está jodido. Vale, tenemos que hablar de Nia con un... Sobre un... Voy a hablar con Nia y voy a descansar porque a menudo apalizotas me han metido estos bichos. Y voy a abrir el cofre que me queda porque tengo 15 ganzúas. Voy a comprar... No sé si voy a comprar alguna más. Y voy a comprar alguna más. Como solicitó. Me puede empezar una vez. Armadura de cuero. Turbante de capucha. Una mierda. También te digo. Vale, eh... Voy a descansar donde No donde el putero Sino En el distrito del cobre Para ver si compro algunas Algunas ganzuguitas más Porque si que me gusta tener en abundancia Dificultad de la cerradura 7 Es una jodida Y luego hablamos con Nia Sobre la vaina Como me vuelvan a aparecer Gaspers Es que se me va a salir el alma del cuerpo Pero muy fuerte Ha desaparecido un muchacho de la localidad ¿Alguien tiene información sobre alguien? Han llegado impactantes noticias del Valle de Oro Los Redrick séptimo Lear Zain del Bosque Dinas ha asesinado Ha sido suicidado por Colts El último pariente vivo del linaje de Redrick Exacto, eso soy yo Bueno, eso ha sido mi... No voy a descansar donde el putero Mejor me voy con el ladrón Chicos, cada uno elija su crimen favorito Chicos, yo que sé Es que el pavo de las ganzúas está ahí arriba Siento un poco timada por esas ganzúas Que he gastado para ese cofre A no ser que la capucha sirva para algo Habitaciones libres Vamos a meterle aquí A la estancia del fechero El automod Me sigo... ¿Qué te ha hecho Pririos? Que es que no lo puedo ver en el móvil No sé si has dicho algo Bueno, este mensaje Es útil en una misión Oh, guay, 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 guay A ver si puedo pillar algunas ganzuitas más Él tiene en Armel o Ingrun Toda la mierda que le he vendido Madre mía, no te da asco ¿Esto qué es? Ah, es una cabeza Vale, aquí tienes las ganzúas Dame tres Hombre, claro El ladrón te puede robar el coraza Volvámonos Tenemos que hablar con nuestra cadería Dania A ver si sabe algo Sobre el barco Que tiene pinta de que no Porque es un barco De daño de la polca Y por ahora A mí el ladrón No me ha virlao Cuando me virla el ladrón Ya hablamos Volvemos a los dones Y hablamos con Nias Sobre Vale, la Banshee Está esperando un barco ¿Dónde estaba? Creo que Nia estaba por aquí Vale, no, ¿dónde coño estaba Nia? Jajashi, ¿dónde está Nia? Aquí es donde está el marinero Que tuvo el drama con el cofre ¿Aquí? Coño, ¿dónde está Nia? ¿Dónde está Nia? Este juego es del mismo mundo que Valdur's Gate No la misma empresa Sino que Unos sitios que otros juegos existen como Am La puerta de Valdur No lo sé No lo sé Porque no he jugado a ningún Valdur's Gate Así que no te puedo decir No sé si alguien de chat Le podría responder Pero es que yo no tengo ni pa' joler Ahí, vea No, es un mundo distinto Gracias por responder, Pririos ¿Dónde coño está Nia? No recuerdo Donde hablé yo con ella Estoy jugando a ambos juegos Y diría que no Vale, no está basado en reinos olvidados Aquí está Joder, la puerta ¿Has oído hablar del sueño rojo? ¿Y quién no? Ese barco lleva varias décadas asaltando Solía parar en Nueva Eomar Cargado con el botín De los comerciantes de Rawatay Oído que Últimamente suele rondar Por el archipiélago Llama extinguida Nia señala un barco Anclado a la distancia Ahí está Cuando está en el puerto Su capitana Una elfa llamada Mervith Se baja de permiso Para visitar el barril Carbonizado en los helechos Lo creas o no Le gustan las comodidades A eso me refiero Cuando ni siquiera un pirata Pisa en la taberna A este lado de la ciudad Es el momento de abrir Un nuevo local Nia me ha dicho Que el sueño rojo Es un barco pirata Capitaneado por una elfa Llamada Mervith Se sabe que cuando está en la ciudad Frecuenta el barril Carbonizado de los helechos Y ahora está en la ciudad Eh... Vamos a los helechos Pues Buenos días Lynn ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Eh... Voy a tener Beef Con un señor noble Que quería caer Nua Pero no me quería pagar Las compensaciones De ponerlo lindo Me ha llamado de todo De absolutamente De todo Sierva La calla Todo lo que se ha callado Todavía más Eh... Cagándose en mí En su puta estampa Pero sí, sí, no En el faro Hacen falta mínimo Cinco rumbas Me ha llamado de todo De todo De todo De todo Y ahora vamos a hablar Eh... Hemos hecho el faro Y al parecer El avanshee Está atada A un barco Llamado el sueño rojo Y nos comentan Que el sueño rojo Es un barco Que sigue en activo Y lo lleva Una elfa Que se llama Mervith Que ahora mismo Está en un bar Que es este Es este bar De los helechos Vamos a hablar con ella Le veía Yo le vacilé Yo intento ser Eh... Civilizada A ver si le caigo bien A este pueblo Para conseguir los papeles De Eder Que si no Yo no lo hubiera volado Si me la pelara La reputación Lo hubiera volado la cara Yo también se lo dije Stropki Le dije Que levante la mano Que tengo un baluarte Yo... Sí, sí, sí Se lo dije Bueno, ¿este cómo está? ¿Este cómo está? Nonton! ¿Tú ves? Perdón, pero Oh, eres tú Me alegro de ver Que estás bien Hemos pasado Unos días muy duros Pero después Hemos encontrado Este lugar Y han tenido La amabilidad De contratarnos A los dos Las cosas Han ido de maravilla No tengo muchas No tengo palabras Para expresar Lo mucho Que te agradecemos Lo que has hecho Yo solo quiero buscar A Meruid ¿Y qué te ha dicho Ahora el sitio? Voy a preguntarle A Ingroth Trabajo es duro Pero pagan bien No me puedo quejar El hombre lleva Unos vestimentas Seada Pero funcional Su piel arrugada Por los efectos Del sol Y su musculatura Flexible Son inicios De una vida Pasada En la selva Un placer ¿Qué te trae Álvaro? Es carbonizado Vale, no Vamos a buscar A esta señora Me pregunto Si estarán aquí Vale, bandidos Antes de tener Bif con nadie Vamos a buscar A Mervid Bueno, vale Hay unos bandidos En el barrio Carbonizado Mira aquí está Mervid Mervid te mira Con los ojos Perfilados Con maquillaje Se lleva la mano A la espada Y escucha El tintineo De sus pulseras No nos conocemos Será mejor Que sea así En el viejo Faro de los dones De Ondra Había alguien Buscando tu barco No te tenía Por embustero Al menos No por lo que he oído Se mira de arriba A ojo Funciendo el ceño Pero eso no significa Que te crea Se inclina Y su voz Se transforma En un murmullo Será mejor Que expliques De dónde has sacado Una noción Tan interesante El último guardián Del faro Vigilaba tu barco Todos los días Está todo en el registro No Sonríe Y su diente de oro Se aplandece Me rechazó Éramos más pobres Que los pescadores Que viven ahí ahora Y cuando descubrió Que la comida Que llevaba a casa Estaba comprada Con dinero robado Me dijo que Si no volví a verme jamás Quería una bendición De los dioses Su oscura mirada Se llena de ira No tenía dónde ir Y la vida Me resultó dura Hasta que ascendía Capitana Ignoró la danza De irano Para quedarse atrás Creo que te estaba esperando Me tiró la mirada Siempre fue tan obstinada A veces Me olvido De dónde la saqué Por eso del vino Me voy Quizás nos dé un poco De paz a las dos Me gusta Me gusta Dos señoras Una pirata Y otra del faro Ya hemos hecho la quest Misión actualizada Banshee de las lamentaciones Mira Hemos resuelto Tú pensabas Que ibas a visitar un faro Y lo que ha resuelto Es una crisis matrimonial Otra crisis matrimonial Porque ya hicimos Lo del El drogas El Walter El Walter White Pero sonía Era Era bollodrama El problema del faro Era bollodrama Como que ¡Ah! ¡Su hija! Pensaba que era su señora Entendía que era O sea He entendido que era su esposa Vale No, no, no Es su hija Entonces Sigue siendo drama familiar No sé por qué He entendido que era su Su esposa La crisis de la amiga Date cuenta Perdón por las mayúsculas No, no, no El amiga date cuenta Es que era una amiga Date cuenta Así de grande Pero así de grande Joder Que niebla La del faro Era la madre Ah, pero Ah Eder ¿Cómo es que los Oceasianos Sois tan optimistas? El mundo nos ha dado A los tuyos Demasiados motivos Para tener esperanza Llega un momento En el que te das cuenta Que tienes dos opciones Volverte loco por el dolor Arrancarte el pelo Y recluta en sanatoria O esperar a que lleguen Días mejores Le he perdido la voz a Eder Bueno Vale, vale Era una madre Esperando a la hija Y la hija se volvió Pirata Porque no tenían dinero Para pagar Nada, nada, nada Lo pillo Vale, Nia Asunto familiar No te vas a creer Lo que ha pasado Estaba vigilando Y sabes Quien ha aparecido Andando por el muelle Mervith En persona Deberías haber visto Como la miraban Y ha entrado Directa en el faro Sin decirle Ni una palabra a nadie Y justo Cuando empezaba a pensar Que le había sucedido Algo terrible ahí dentro Sale caminando Sin decirle nada A nadie Ahora se escucha Todo tipo de rumores Sobre Mervith Y el guardián del faro No se que creer Pero por aquí Todo el mundo Está convencido De que este lugar Vuelva a ser seguro Hasta he conseguido Un grupo de albañiles Para que empiecen a trabajar Le van a pasar La rumba al faro Joder Cinco mil puntos De experiencia Respira Respirando Y una sonrisa Más de tu rostro Te lo agradezco muchísimo Toma Esto es para ti Vuelve cuando hayamos Terminado la reforma Tengo grandes proyectos Para este lugar No se que cojones Me ha entregado ¿Cuanto tarda lo del faro En estar lindo? Vale 10 horas Puedes aumentar La velocidad De desplazamiento Del ratón En opciones Creo que ya los tengo Aumentados El desplazamiento Que es la cosa Yo estoy segurísima De que les he mejorado Ya La velocidad Pero bueno Ya hemos hecho Una cosa más Ya hemos hecho El faro ¡Ay! Mira que bonito Hostia La han reformado Unas velocidades La han reformado Unas velocidades Estoy Impactada Qué bonito El sitio Esto Esto sí que es Un lugar ¿Qué te parece Lo que he hecho Con este lugar? Las habitaciones No están en construcción Pero si quieres Puedo servirte Comida y bebida Mira que guay Les ha quedado El sitio Por favor Les ha quedado Que da gusto Creo que no No volví a esa zona Y ni la había visto Joder Esto Mira Aquí Ah Mira Perro Mira Aquí están tardando Aquí les quedan Cosas para hacer Aquí está el cofre Este Que no lo puedo abrir Porque necesito 6 de mecánica Me cago Y he abierto Este cofre Así Chubito Clic Clic Vale ¿Qué podemos hacer más? ¿Qué tal va? ¿Qué tal voy de reputación? Voy a ver Que tenga yo Oh, qué chulo Vamos a esto Qué chulo Les va a quedar el faro Me gusta Mira Tengo otro sitio Cuando esto mejore Tengo otro sitio A donde ir Que no es el putero Y es un sitio Que puede decir Que sin mí Este sitio No existiría A ver ¿Qué quest Nos quedan Para hacer? Bueno, nos queda Lo de Lo de Aloth Tenemos que ir A A donde el cobre Porque ahí Tenemos que ver Qué ocurre Con el alma Que se le ha metido En el cuerpo Buenos días Elías ¿Qué tal? Me despierto Pero estaba lloviendo Es que ya es la época De que vaya lloviendo Al fin Vale, vámonos A distrito del cobre 34 grados No es divertido Hostia, qué calor Qué calor Vale, creo que era No Era en el salón De los misterios Espera Por partida doble Ah, el sanatorio De los helechos Fuck Me tengo que ir a los helechos Entonces ¿Yo qué tal? Yo bien, bien, bien Este directo Está yendo guay Está yendo lindo Yo tengo personajes nuevos Ojo ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Comenta Que me interesa saber Vamos a guardar Pues el sanatorio No El sanatorio Es este Que el sanatorio Hicimos buena ayuda Guardia jefe Hay alguien que sepa Algo sobre los despertares En el piso de abajo Hay un animantra Que vino desde Rebúa para estudiarlos Baja por las escaleras Y busca a Belasegue Ok Creo que hay un miembro De la llave de plomo Entre los tuyos He de Olmoer Hime Y se estremece La pez alrededor Había preferido No escuchar eso Hoy Se han inmiscuido Muchas veces En nuestros asuntos Claro que nunca Se puede estar seguro De si se han encontrometido Si el desastre ha ocurrido Si más Pero a veces Algunos de sus infiltrados Menos hábiles Han sido descubiertos Son un incordio constante De nuevo Siento envidia Por tus dotes Creo que no vendría mal Verificar la propia identidad Tampoco se está de acuerdo Con la llave del plomo Por lo que veo Están tramando algo Y estoy intentando Descubrir que es Haz a mí Un elfo pícaro Guerrillera Que se esconde A plena vista Y comete crímenes de guerra Una línea de suministros Para que tengan que destinar 137 dañazos Tiene un poquito Es un Robin Hood chunga Siempre Están tramando algo De eso no hay duda Si te han involucrado En sus tramas Tienes mi compasión Esa buena idea De que podré Sería una imprudencia Descartar a alguien Muy bien En ese caso Te recomiendo Que eres primero Con nuestros animantes internos Tienes relacionarse a menudo Tanto con los pacientes Como con los compañeros Los encuentras aquí arriba O bajo sus oficinas Si descubres algo sospechoso Debes informarme enseguida Es lo único que te pido Pero también hemos avanzado Por partida doble Y en Y en el hombre que espera Qué bueno que la vayas a A jugar Originalidad 0 no Siempre Siempre la gente Se va a inspirar En cosas que ha visto O ha jugado Para crear sus cosas Y es bueno Reconocerlo Una mujer camina Hacia delante Y hacia atrás Mientras sus pies Crujen sobre la suave Alfombra roja Vesticula y susurra Para sí misma Agitando la cabeza Mientras estudia páginas Y páginas de notas ¿Qué has hecho que contigo? ¡Eco! Sí Aquí estoy Buscando desesperadamente Respuestas a mi investigación Y no veo al kit Que tengo delante ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy buscando Alguien experto En despertares Eso soy yo Aunque la falta De especímenes Para la investigación Me ha convertido Una experta En contar Tablones del suelo Me gustaría transferir El éxito de la animancia Para reportar las almas Para despiertas Y calmar a aquellos Cuyas almas Ya han despertado Necesito especímenes Y la mayoría De los pacientes Que hay aquí Están demasiado destrozados Para producir Resultados fiables Es una tragedia Haber venido Tan lejos Para nada ¡Oh José más siete! Estás de suerte Tengo voluntario ¡Ah! ¡Guard! ¿Quién es? Eso No lo tengo yo muy claro ¡Qué tontería! El proceso Es completamente inofensivo Solo tienes que entrar En esa jaula ¿Disculpa? Es una broma Los alienanos Sois muy estirados Ni siquiera sé Para qué se usa esa cosa Creo que era De la anterior Inclino Ahora No has sentido Nacerla Has caído Otra broma Veamos Necesito que te sientes Ahí Coge a Aloth Por los hombros Y lo lleva al sofá E intenta relajarte Pero no te esfuerces demasiado Si lo haces ¿No te relajarás? Aloth no me da confianza Aloth Me cae muy bien Lo que pasa es que Tiene dos almas Tiene dos espíritus Entonces hay veces Que la otra alma Es la que salta Y la lía muy parada Porque es una alma Muy impulsiva Vale Tiene la mirada seria Y también le tienes Que poner esto Está un poco frío Pero el cobre Ayuda a la conducción De la esencia La animal trata Unas bandas de cobre Gruesas en la frente Y las muñecas de Aloth Mientras ella Los ajusta A ese le retorce la cara Con una irritación Reprimida Ahora Voy a examinarte el alma A través del sistema De observación Exacto Que lo he explicado muy bien Gracias Lynn Va a su mesa Y saca un tubo Largo de cámaras Botones Esferas Y ruedas Dentadas Llenan El lateral Del aparato Eh Por dios Es una embarazada Con No No Creo que no Simplemente Es una persona Muy opensiva Muy Eso Incorpora Incorpora lentes De hadras Cortada Con grosores Y con cavidades Diferentes Al manipularlas Encuentro los ángulos Y las densidades Que me permitirán Localizar las anomalías De tu alma Qué emocionante Nunca había visto Algo así Gana Observa El dispositivo Con interés Parece complicado Como debe ser Significa esto Que podremos Hablar más Con Isalmir Me cae bien Esa mujer Pero antes Tenemos que encontrar A este Intruso Tan espabilado Mientras hago Los ajustes Tienes que responder A unas preguntas Personales Buena suerte Te resultará más fácil Sacarle respuestas Lógicas A un sacerdote De va El borracho Bueno De Muy bien Se coloca El dispositivo De observación En el ojo Y gira un botón Empecemos Dime algo personal Algo anterior A tu despertar No hay nada Que contar Yo era un chico Normal Que vivía En el bosque De Cid Te mira De el rostro pálido Pero una pieza De aprensión Somos los extremos ¿Qué recuerdas Del hogar familiar? Mientras le hablas A Loth Sientes que tu voz Resuena como una campana En tu pecho Redobla suavemente Acechando entre la niebla De su memoria perdida Verasega No parece percatarse De nada Pero sientes Como si tus palabras Calmasen su esencia Desenredando Todos sus hilos Sí Es como un poco Neurología Sí Cierra los ojos Confortable Modesto Silencioso Silencioso Cuando madre Está afuera Lo que Sucede La mayoría Del tiempo Tan Silencioso Que escucho El sonido Del cristal Sobre la madera En estos momentos Es cuando Más cuidado Debo tener Padre Padre sabe Cómo esconder Bien sus botellas Cuando madre Está en casa Sabe hacer Como que no las ve Eso está muy bien Estoy empezando a ver algo Continúa Hablanos de cuando Despertaste Se muerde la lengua Mientras gira otra rueda Estoy En mi quinto año De entrenamiento Madre está en casa Puedo bajar Un poco La guardia Porque Cuando ella Está en casa Él Solo se suele Enfadar con ella Pero se ha enterado De que me cuesta Lanzar proyectiles De que mis escudos De llamas Son Inestables Está furioso Por mi fracaso Y La presencia De madre Le recuerda Que él También ha fracasado El primer golpe Me pilla Por sorpresa Estoy Barriendo la cocina Y de repente Me encuentro En el suelo Mirando Confundido Las salpicaduras De mi propia sangre Sobre las baldosas Sus botas Brillantes Y recién pulidas Que sonan Sobre el suelo Me da otra patada En el estómago Y me cojo Para proteger Mis órganos vitales Pero nada sirve De proteger Otra parte Dejo otra expuesta Esto Esto está siendo Jodido A ver Gente Yo Esta es la primera vez Que juego A Pilar Sofeternity Y no sabía Que la trama De la luz Incluía abuso familiar Supongo que Cuando se suba Hasta youtube Avisaré Que hay una parte En la que se trata El tema Por si la gente No lo quiere Ver O se quiere saltar Esta parte Siento no haber avisado De que se iba a tocar Este tema Tan serio Por si hay alguien Que Que por una razón U otra Estas cosas No las quiere ver Porque entiendo Que es un tema Muy sensible Y está siendo Está teniendo Insuficientes detalles Así que por favor Se me cuidan Sigo acorrucado En el suelo Y trato de retirarme Lo más rápido que puedo Me retiro hasta que La visión de la cocina De mis rodillas Temblorosas No es más Un punto sobre Un fondo negro La mandíbula Se le agarrote Mueve los ojos Con rapidez Mal dicho Pelasegue mueve Con furia Los botones Subdispersivo Observación Se ha hipnotizado Con ese antiguo recuerdo Tienes que sacarlo Del trance Rápido Casi lo tengo Prétale la mano a Luz Estás a salvo Todo está bien No le voy a pegar Una bofetada De repente A Luz abre los ojos Pero la expresión Que ves en ellos No le pertenece Nunca está a salvo Cuando yo me lanzo Sobre él Me la sega respirando Entendientes Ya está Ya veo un cambio En su esencia Algo que se está Extendiendo Y coagulándose Siga hablando Parece que le haces reaccionar No voy a Que te trajo aquí Huesos rotos Y voces iracundas La sensación De melaza caliente Que te recorre Las tripas Cuando la crisis acecha Eso es diferente ¡Perfecto! Tenemos esteras De una esencia Totalmente distinta Anoté algo Las páginas Es que otro botón De dispositivo Ahora Te te acerco A ver las dos Y Semir Dile a Luz ¿Por qué te has despertado? ¡Pie! Es él el que me necesitaba Escondido Es un saco de huesos Como una tortuga Dentro del cascarón Tendría que buscar Información Sobre No sé si es Síndrome de trastorno Creo que síndrome De personalidad Múltiple Es que no quiero Hablar mucho de ello Porque no soy psicóloga Ni nada por el estilo Pero Si no O sea Por lo que Recuerdo bien Una de las hipótesis Es que El tema de personalidad Multi ocurre Como momentos De trauma duro Para soportar En momentos Muy traumáticos Pero es algo Que tendría que buscar Y contrastar bien Porque En el momento Que se habla de psicología Y de estas cosas Es tan fácil Decir una magufada Y no quiero ser la persona Que diga magufadas Pero esto me suena Esto está Esto está basado en hechos No en hechos reales Pero En cosas que se estudian Académicamente Y mira que se estudian Patochada Tiene otro nombre ahora Creo Vale Es que no me acordaba Exactamente No quiero decir Magufadas y demás Pero eso es Lo de Tener otra personalidad Para Suele ser un detonante Pero no tiene por qué Sí, sí, sí Es una de hipótesis Te puede ocurrir por eso Te puede ocurrir por otra cosa Pero Que se han visto casos Esto te va a dar un salto Curioso Yo nunca te cedí mi cuerpo Bien, sí ¡Excelente! Deja escribir un segundo Para hacer unos ajustes En el dispositivo Ahora veo dos patrones De esencia independientes Donde el de cae La otra fluye Es como si el alma despierta Llenara los espacios Que él deja vacíos Es una indicación Moviendo la muñeca Todavía tiene la pluma en mano Continúa Y Semir Que es exactamente Lo que le estás quitando Nada más que lo que le doy Deberías preguntarle Lo que le hice a su viejo Cómo le rompí la mano En tres partes La última vez Que nos la puso encima Algo se escude La cabeza de tu lado Eso fue Eso no fue decisión tuya Nunca fue decisión tuya Tampoco lo fue mi despertar Pero ahora tengo que quedarme contigo Y no pienso permitir Que nos arrastren a los dos Ahora te digo Porque sigo a una señora Que tiene cinco personas dentro Es que claro No Es como un tema Que no conozco lo suficiente No quiero sonar rude Prefiero sonar Prefiero sonar ignorante Que cabrona Muy bien Creo que por fin Tengo algo que me puede servir He localizado la esencia Diesel 1000 A través del intercambio Tenía un índice de densidad Particularmente alto Durante las partes Más acaloradas De su discusión Y su esencia Parece disuatuarse Más en la parte inferior De la caja torácica Del espécimen Eso es más o menos Donde está el bazo Lo que indica Que se activa Por medio de la bilis negra Sin duda Tiene que ver Con la melancolía Característica del espécimen Aloth parpadea Y te mira Y en medio de su perturbación No tienes muy claro Quien está Menotras de los ojos Eso es Una mierda Un psicólogo Es lo que necesitan Un poco terapia No le vendría Un poco no tener Un padre maltratador Creo que ayuda Bastante más Si tu padre No te infla Hostias Increíble Bilis negra ¿No? Sin duda Han escupido Suficiente Es una explicación Más sencilla De lo que me pensaba Si Dejamos a un lado Todos mis años De formación Supongo que tendrás Una explicación Mejor ¿Qué le van a interpretar a Khan En el juego en español Petición oficial? Necesito antes Un poquito más De formación Sobre Sobre actuación Gana Es el que le tengo Pilladísimo Es el que tengo Más pillado Con diferencia Pero Siento que tengo Que mejorar Un poco más Para que me metan En cosas oficiales Necesito hacer terapia Sí Ah vale Sí Sí Eso sí Quita las tiras De cobre Para ti Todo muy bien Pero ¿Qué significa Esto para mí? Verás Se coge a sus notas Y se da golpecitos En la mejilla Con la pluma Tratando De concentrarse Te observa Por encima De sus papeles Al parecer Y se mil Toma el control Cuando cree Que estás en peligro Pero todavía No está claro Si esto es una ayuda O un impedimento Desde mi punto de vista Yo diría Que claramente Es un impedimento Tengo Mucho que procesar Sea como sea Muchas gracias Por tu ayuda No mira a Belasaje Ella coloca las notas Sobre la mesa Y vuelve a estudiar El dispositivo Bueno Espero que esto Haya sido tan útil Para mí Como para mí Por fin Tengo un material De ser publicado Serás el rey De Rebúa Ventre a Loth Su mueca Se traduce En una sonre de torcida Un gran avance Para los principios De la animancia Lo que siempre quisiste Te giras Para marcharte Y ves Por el rabío del ojo Movimiento rápido Belasaje está Tarareando Mientras sigue Ocupada Con el dispositivo Pero a Loth Está sujetando Sus notas Está a punto De guardárselas En la capa Cuando se da cuenta De que lo estás mirando Se pone el dedo En el labio Relándote con la mirada Por favor No quiero que divulguen Mi información personal Especialmente Después de todas Sus tonterías Como no proteja El secreto Del animato Belasaje Se muere Yo como Investigadora social Como no respete El secreto Del anonimato Como se me En la ética Personalmente Belasaje Se queda Estampada Contra su máquina Lectora de almas Eso está muy feo De acuerdo Pero con discreción Se esconden los papeles En la capa No pasa nada Nosotros nos encargaremos De esto Por partida doble Ya sabemos Algo más De aloz Que lo ha pasado Terriblemente mal Vale Que más podemos hacer Tenemos que llegar También a esto Cenizas de fe Lo haremos Tiempo a Creo que nos queda El hombre que espera Vamos a investigar Los animantras Si entere Pero estoy ocupada No sé de dónde He dejado mi nota Cada día La hablo con un idioma Diferente Aquí Vale Mordred Si Feliz que está muerto Para siempre Entonces puedo estar tranquilo Les presto Dono un servicio Al animancia Al sanatorio Y a mí Gracias Vale Sucedido algo Fuera de lo normal Por aquí Tienes que estar Blomeando Esto es el sanatorio Aquí no sucede Nada normal Aunque Ahora que lo pienso Últimamente los pacientes Parecen más nerviosos Pero son responsabilidad De Kazmanazo No mía Así que si no hay nada más Vale Tengo que buscar Un tal Kazmanazo Una joven orlana Pasa los dedos Por los lomos De los libros Que tiene delante Fila tras fila Sus movimientos Son rápidos E inquietos Como los de un pájaro No se percata Tu presencia Hasta que estás Casi encima ¡Ay! Vaya Me has asustado ¿Tienes permiso Para estar aquí? Estoy investigando Posibles actividades Sospechosas En el sanatorio Oh Solo soy el ayudante Del maestro Azo Seguro que él sabe Más del tema Pero está en medio De un ex Quiero decir Ocupado Con unos pacientes No podrás verlo Hasta que salga De la sala de pacientes Si no hay nada más Tengo que volver al trabajo ¿Qué es lo que haces aquí? Me dedico a ayudar Al maestro Azo A preparar y limpiar Su equipamiento También me dedico A organizarle al despacho Pues está demasiado ocupado Para hacerlo él ¿Cómo puede entrar En la sala de pacientes? Solo tiene acceso El maestro Azo Supongo que el guardia jefe Es el muerto También puede ayudar A entrar Pero ahora es Una estatua Azo está ocupado Con sus pacientes O está llevando a cabo Algún experimento Yo solo soy un ayudante No estoy aquí para cotillear Lo siento Vale Vamos a preguntar A Es el muerto Por el señor Azo 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 No Vamos a estar hablando Con gente Y la persona Más sospechosa Ahora es un tal Cáedme Azo Que parece Estar haciendo Experimentos Con pacientes Pensé que Da más mala vibra Ahora mismo Buen día Cáedme Azo Está haciendo Experimentos Aquí con los pacientes ¿Experimentos? Calma Azo Está ahora Al cargo De bienestar De los pacientes No tiene autorización No tiene autorización Para hacer más Experimentos Cáedme Azo Decepcionado Esperaba Que fuera Él quien Guiara tu investigación Estará en su oficina O en las salas De pacientes Te permitiré acceder De inmediato Para que puedas Encontrarlo Seguro que quieres Hablar más Sobre este asunto Y yo tengo curiosidad Por lo que pueda decir Cuando estés en la sala De pacientes Ándate con cuidado Hay algunos casos Peligrosos Además Te voy a pedir Que hagas lo posible Para no alterar A los pacientes Y tienes suficientes problemas Vamos a la sala de pacientes Ahora que tenemos Autorización Legal Y explícita Del jefe Maximum ¿Has visto a quien Al final? No No la he visto Tengo ganas De verla Porque Estoy La verdad No me esperaba Que fuera a tener Tantas buenas críticas Pero Críticas Exacerbadamente buenas Y ahora tengo ganas De verlo Esa temporadita Recomendada 100% O sea ¿Quién os iba a decir En noviembre Que íbamos a recomendar Un producto de Riot? Vamos a guardar de nuevo O sea Riot tenía Una reputación de mierda La sigue teniendo Porque no creo Que haya resuelto Sus problemas Más con Con el sexismo Claro que no hay nada Nos ha dicho El guardia jefe Dice que puedes entrar Pero ten cuidado Ahí dentro Aquí que nos vamos A encontrar Esta gente Merece algo mejor Que esto Un constructo De carne Yo voy a hablar Directamente Con el señor Es el becario Del ministerio Gobernamental Alejaos Esta celda De ahí hay Witch Hemos tenido problemas Con la gente Que ha venido A acercarse Vale Yo solo quiero Encontrar Al señor Este Vale Falta de llave Adecuada El problema Con el sexismo De las empresas Grandes Es que el sexismo Es principalmente Las capas de management Pero la mayoría De gente Curran de sol No es el gente Normal Entonces es fácil Que se hagan Buenos productos De que tengas Cazos de mierda Vamos a hablar Con Frey y Joel La postura De esta mujer Se inclina Hacia adelante Por la curvatura De su columna Y el cabello Brasientos Le cuelga Sobre los ojos Como si fueran Ramas de parra Sonríe Supongo que vienes A visitar a alguien Espero que sea Una visita amistosa ¿Sabes dónde Puedo encontrar A Azo? Creo que lo he visto Por aquí ¿Has mirado En el laboratorio? Está al lado De su despacho Últimamente Se pasa Todo el tiempo Metido ahí dentro ¿Alguno de tus pacientes Ha estado comportándose De un modo extraño? Bueno Está Batisa Que revive Un asesinato Que cometió Hace más de 5 vidas Y Delman Del que dicen Que solo tiene Media alma Y que le encontraron Recogiendo los rostros De los demás Porque creía Que el suyo era falso Graham Que habla un idioma Que nadie comprende Y a veces Aúlla por la noche Me refiero A que su comportamiento Es diferente De lo habitual Sí Supongo Pero no es nada Que no pidieran ellos Esto suena Mal 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 Fatal O sea Creo que aquí vamos a entrar En una capa terrible Que también sufre El problema España Es el abuso De los pacientes De salud mental Este capítulo Cuando lo subamos A YouTube Va a tener Doble trigger warning Porque aquí vamos a entrar En un problema Muy serio ¿Vale? Primero Bueno 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 O sea Cuidadito No me gusta nada Esto No me gusta nada Esto no me gusta nada El maestro Nos dijo Que varios pacientes De la sala norte Se ofrecieron voluntarios Para la nueva terapia No se ofrecieron voluntarios Se movió la cámara Perdón Es que estoy segura Que no se ofrecieron voluntarios Es que estoy segura Que aquí ha habido Algo de poder Algo de Que no, no, no No me mola nada Esto Por una nueva terapia Y que serían Escoltados a su laboratorio Para recibir el tratamiento Trust No Cabrón Utilizando gente De un sanatorio Joder Qué mal Elías En la sala norte Están nuestros casos Más complicados Me alegro de que Algunos hayan decidido Pedir ayuda Me parece que Desde que empezó Las cosas por ahí Están más tranquilas Qué mala vibra Me da esto Me voy a cagar en el azo Si creo que es lo que está ocurriendo Pero sí La puta La broculture Al que más se lleven Es a Graham Lucha Pero siempre fue un poco salvaje ¿Qué sabes Sobre el animantrazo? Oh Me gusta mucho Muchos animantras No les importa En sus pacientes Míranos Somos como gusanos Para sus experimentos Pero el maestro azo Nos trata como seres humanos Incluso los que están peor Es evidente que lo hace Para ayudar a la gente Trust No Azo No confío en él Me ha ayudado a entenderme bien Y sé que ha hecho lo mismo Por otros Es una lástima Lo que le hicieron No lo muestra Pero sé que todavía le afecta ¿Qué le sucedió? Los ojos de Freyol Se mueven de un lado a otro Y su voz va bajando de volumen Hasta ser prácticamente No le gusta hablar del tema Pero hubo un accidente Decían Que tenía una de las mentes Más brillantes De todo el bosque de Deer Tenía una reputación Excelente Y Por eso me decidí Buscar tratamiento La gente dice Que su ego Le llevó a intentar Resolver el legado Pero eso es una sandez Aunque fuera un poco Exhibicionista Amasutier Pensó que podría ayudar No solía hablar De su trabajo Porque temía Que sus compañeros Intentaran robárselo Pero una vez Me contó Que había encontrado La forma de crear un alma Bueno No exactamente un alma ¿Cómo lo dijo? Un proxy Creo que lo llamó así Tenía Una máquina Que extraía Energía del Eter ¿Te lo imaginas? La cuestión es Que Iba a resultar útil Con lo del legado Iba a convertir A los nacidos Sin alma En algo más Fácil De amar y cuidar Los dioses Saben que nos hace Mucha falta ¿Sabes? ¿Cómo llaman A esos bebés Bebés vacíos De los sudones de Ondra? ¿No te importa? Me gustaría Que termines No, no Dime Nos llaman Pollas Porque a muchos De ellos Los han encontrado Flotando boca abajo En el agua Son tiempos de locura El maestro Azo Había organizado Una demostración Pública De su trabajo En el distrito Del cobre Estaba muy emocionado El día siguiente Se cerró su despacho Dicen que no recibía Visitas Dejó de tratar Pacientes No sé exactamente Qué es lo que pasó Tengo el coraje Para preguntárselo Pero me alegro De que vuelvan A dejarle tratar Pacientes Trastorno de identidad Asociativa Ok, gracias Gracias por decírmelo Elías Podría visitar La sala norte Prefieren Mantenerlos aislados No sé si alguna vez Los guardias Han permitido visitas Solo el maestro Azo Puedes preguntárselo Es muy amable El hombre Que espera Este tal Graham No parece haberse presentado Voluntario Para los experimentos Ahora vamos a hablar Con Graham Si encuentro Si encuentro el Graham Claro Podéis decir el nombre De la chiquilla esa Que a lo mejor Me sirve bastante Para cuando haya que Tratar el tema Voy a encontrar Un tal Graham La parte inferior Del mapa ¿Por aquí? ¿O fuera de lo que es La parte sanatoria? Si por ahí Ok Ah mira Cada hermanazo Está aquí Este señor Vamos a buscar El primero A Graham Vale Vale Está ATSJEP Y Long Soul System Vale Cadman Está aquí Es esta sala Pero yo quiero Buscar a Graham Ya El imperio El imperio de Ader Vale Aquí no hay nada ¿Dónde coño está Graham? Ya No sé si puedes encontrar Ahora ese personaje Vale Que voy a directamente Hablar con Kazmar ¿No? Vale Pues vamos a hablar Con este señor Voy a guardar primero Por si acaso Trash No un señor Que hace experimentos Con Personas dentro De un sanatorio Un hombre medio calvo Y con la cara redonda Se gira a mirarte Tiene el labio superior Algo elevado Por su nariz puntiaguda Y cuando frunce el estreño Enseña los dientes ¿Qué es el significado de esto? Me gustaría acceder a la sala norte De ninguna manera Sus pacientes están aislados Con razón de peso Te hago permiso Para llevar a cabo Investigación aquí abajo Deberías cooperar Mi respuesta es no Lo que estás buscando Esos pacientes No podrán ayudarte El guardiador Estará por mí Es el moer Me dijo que no deberías Hacer más experimentos O no He oído que te despojaron De tus responsabilidades ¿Qué pasó? Haz un resopla Y abre la boca Dejándome su dentadura superior Eso no es de tu incumbencia ¿Te han convencido Los otros Para que hagas esto? ¿Otmer? Esa rata apestosa Las cosas salieron Mal Todo No sé cómo Nunca lo sabré Escupe en el suelo Como si quiera deshacerse De un sabor amargo En la boca Es el moer Me dijo que no deberías Hacer más experimentos Sí, bueno Es el moer No ha hecho demasiado Por nadie Desde que Que trasladó su alma A un objeto Inanimado Así que no sé Por qué debería dejar Que eso me hiciera Cambiar de opinión Si todos nos animan Tras siguieran Las órdenes de sus líderes ¿Dónde estaríamos ahora? Estaríamos tan atrasados Y seríamos tan ignorantes Como en Reaceras No sabríamos Nada Sobre la vida O la muerte Ni sobre nosotros mismos Estaríamos Perdidos en las sinieblas Sin tener ni idea De por qué Nunca pensé Que estaría de acuerdo Con una estatua Pero al menos Es el moer Tiene razón En lo que A este tipo Respeta Qué fácil Es disfrazar La ambición De prudencia Seguro Que hasta se engaña A sí mismo Tienen que haber Otros caminos Que no impliquen Arriesgar vidas ¿Has probado tus experimentos En algún otro espécimen? Yo Sí De nada Sirve mentir Ahora que El moer Está involucrado Pedí voluntarios Entre nuestros pacientes Y unas almas valientes Ofrecieron Está a punto De hacer un gran descubrimiento Y ellos lo comprendieron Comprendieron Que sus sacrificios Servirían para algo Cabrón ¿Y ahora cómo hago? Así que ¿Los coaccionas Para que participen En tus experimentos? Pero Yol Me lo contó todo ¿Lo ves? Minuto puto Gaslining Tío O sea Minuto puto Gaslining ¿Por qué no lo apuñalo? ¿Por qué no me deja el juego? Yo lo apuñalaba Lleva el puño Y clava los dientes A su dedo índice Mascullendo entre dientes Y con el rostro agarrotado Guau Ruth Vale Sale a norte Joaquín Ruth Este pavo No se lleva una paliza Por respeto Porque el Ezelmoe No me deja Pero se lleva una paliza Pedazo cabrón Sí, sí Voy a guardar partida de nuevo Es por recordarme Tijerín Pero sí, sí, sí Buenos días Crossgamer ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya está Acabo de guardar Me habéis visto guardar Una cuantas veces Este es un momento Serio Ay, 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 ay Dudo que los ciudadanos más adinerados Pasen por la misma experiencia Seguro que tienen unos cuantos parientes A los que preferirían olvidar Pero Si trataran así a todos El sanitario no aguantaría ¿Qué han hecho estos pacientes Para merecer algo así? Y es el origen de todo Ese conocimiento que te han noto alterada Una cosa es que te lo cuenten Y otra muy distinta Verlo por ti mismo Vámonos Este lugar te retuerce el alma Osgrim Ey En cuanto a Prillo Siempre está al quite Cuando suena la URSS Él está ahí listo Para poner los aplausos Un esbalto adolescente Se encuentra de pie En el centro de su celda Desgarbado Y con unos hombros encorvados Tiene la mirada perdida Su único movimiento Es una ocasión del parpadeo Y no está claro Si registra tu presencia Tras su mirada de vidrios Y sus ojos de muñeco En ese estado Las barreras entre tu alma Y las suyas son finas y porosas Puedes atravesar si es lo que quieras Y no vas a alcanzar su alma Vamos a buscar a Gram Que no sé en cuál está También te digo Creo que en esta El cielo plagado de truenos La lluvia de sangre Los inocentes deben ahogarse Ah, esta es Batisa ¿Es esto en mi rostro? ¡Dímelo! ¿Eh? ¡Gram! Está hablando de que explota A Paul's Sakurai No, o sea Es que yo le quería decir Que esta no es forma Esta no es forma Pero no tenía la suficiente resolución Tristemente Este hombre tiene la mirada De un animal cazado Y cuando te acercas Se tambalea hacia atrás Y se retira hacia el rincón Opuesto de su celda Dispuesto a escalar paredes Y con eso consigue alejarse Más de ti Grita Grito primitivo Extraño Y algo más Que jamás habéis escuchado No puedes esconderte Espía de la llave de plomo Gran temer Es una expresión alguna No está claro Si te comprende o no Pero su pánico Parece aplacarse De momento Abre la boca para hablar Pero las palabras Que salen Salen a me deformar Como si Lo hubieran cortado De la lengua Te resulta imposible Descifrarlas Ni siquiera sabes Si son palabras de verdad Can se estremece Creo que ya no puedo hablar Al menos no con palabras Esto es Monstruoso Kana Quema Este sitio Hasta los cimientos Tienes unas ganas Mucha guillotina Freyol me dijo Que te estaba tratando Caes manazo Te observa inseguro Lentamente Y a tientas Se va acercando A la parte delantera De la celda Y mientras lo hace Por primera vez Percibe su alma Está deforme Como si hubiera sido Mutilada por un instrumento Cortante Y una parte importante De su mas Hubiese sido Estirvada completamente Lo siento es Barrera de resistencia Si quieres Puedes estudiar El mas El alma de Graham Vamos a ver Que tiene el alma Te proyectas Hacia el alma Mutilada Que tienes delante Y mientras Desocudes Hacia su interior Vas asumiendo Su miedo Y su confusión Estás en tu celda Tira una llave La puerta Se abre Y chirría Por las bisagras Defectuosas Me encantaría Sacar a toda esta gente De aquí Oleadas de pensamiento Te invaden Incompletos Rotos Temerosos En la puerta Hay un hombre Calvo y voluminoso Sus dientes superiores Y la nariz afilada Te recuerdan A una rata Y hace señas De disculpa No quieres ir Cualquier otra cosa Es que lo sabía El catmanazo Ojalá Pueden cargarmelo Este tío Puto asqueroso De mierda Hijo de Mil hienas En tu mente Solo tienes una palabra Y la palabra Es no Pero se disuelve Antes de que llegue A tus labios Te pegas a la pared Como si te hubieran Acorralado Gritas En la oscuridad Luchas contra Algunas ataduras Que no ves No puedes mover Ni los brazos Ni las piernas El hombre Entra en la sala Portando una vela Encendida El exuga llama Proyecta sombras largas Sobre los libros Y la maquinaria Unos Unas correas Te sujetan De brazos Y piernas No Tío No Hijo No 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 El frío metal Te rodea La cabeza No Tío No 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 Está arrepentido Necesita materias primas Desmantelaron su trabajo Y ahora necesita Otra fuente Necesita Demostrarles Que tiene razón Que da las gracias Después Gira un botón Y sientes como Te empieza a gritarte Por dentro Sientes como van Arrancando trozos De ti El dolor Es como si un montón De ratas Te estuvieran Rollendo las entrañas Y gritas Que tu grito Apenas escucha Otra noche Escuchas fuertes Pisadas Al otro lado De la puerta Vienen a por ti Miras por una Greta de la puerta Gigante de carne El ser artificial Está ahí Pero mira Hacia la izquierda Está mirando Hacia el final Del pasillo Ese muchacho El muchacho Mira al gigante Con interés Y después Se derrumba Sobre el suelo Como la piel Desechada De una serpiente Gigante Convulsión Un momento Y después Se recupera Se da la vuelta Y se marcha Graham te observa Con la mirada salvaje Pero con mayor presencia Que antes Asiente Y después Camina al otro Extremo de la celda Esto está Estás hablando Con lo que queda De los internados Porque estos cabrones Han asegurado A destrozar Toda dignidad Y humanidad De esta gente Esto es absolutamente Violencia Nos hemos cargado A mucha gente Y a muchos bandidos Pero creo que Lo que llevamos De Pillars of Eternity Este es el nivel Más extremo De violencia Que hemos visto Hacia una persona Tienes los ojos Y avanzas Hacia el alma Del muchacho Como cuando te invado Un repentino malestar Tienes frío Y calor a la vez Estás sudando Tienes escalofríos Y te cuesta respirar Como te sucedió En el viaje Del carromato Ya has acercado Un alma equivocada Se trata De una planta Parásita Que estrangula A su anfitrión Es un ser depredador Implacable Ya te has cruzado Con él En otra ocasión Tardas demasiado En reaccionar Sientes que estás Cayendo en un abismo Interminable De pensamientos Recuerdos Sí Es tranquila Postura Es que Estoy intentando También añadir Un poco de fisicalidad Y me estoy dejando Sí, sí, sí Recta Ahora estás de pie En el interior De una celda La misma celda De sanatorio Los pasillos Están vacíos Iluminados por la luna Y tú Estás esperando Se abre la puerta Al otro extremo De la sala Y aparece la silueta De un golem De carne Debajo de los Arcos de piedra De sus rondas De costumbre Las mismas paradas Cada vez El vástago Descabellado De unos creadores Abatidos Cuando el constructo Está cerca Te preparas Estás a correr Pasando al cuerpo Del chaval Como si de una membrana Se tratara Sientes como su cuerpo Se desenfrenon Atrás de ti Como una marioneta A la que le han cortado Las cuerdas Ahora Corres a toda velocidad Hacia el golem Y corpórea Como una ráfaga De viento Rápidamente Reflexiones Mientras sientes Como la fuerza Va menguando En tu alma Mientras te lanzas A toda velocidad Contra esa Pompinación Improvisada Te lanzas Sobre el caparazón Del golem Y rebosas El alma Que lleva implantada La rodeas La dominas Y la introduces En ese nuevo ser vacío He recuperado Tu fuerza Avanzas Dando grandes Pisadas Por los pasillos Mientras te ignoran Los otros constructos Solo te escrutan Los ojos cansados Y traidores Del lunático Al final Llegas a una oficina Llena de libros Y papeles Y con las perversas Herramientas De la animancia Colocas tus manos Desproporcionadas Sobre una gran máquina Llena de globos Tubos Y espirales Que hay dentro Del centro De la estancia Y te pones a trabajar Doblando cables Y alterando alineaciones Eh, correcto Eh, correcto Correcto Esto es fin Tu alrededor Se estira cuando pasas O quizás Te estiras tú Al pasar Y se disuelve En una imagen Emborronada Cuando recuperas Su lugar de nuevo Estás fuera El día se ha despejado Y tú estás frente A un grupo de gente Las gradas de un anfiteatro Estás actuando Para la multitud No te mueves Pero esto no es Ninguna representación teatral Un hombre calvo Con facciones de roedor Te está atando A una máquina Oh, tío Qué asco La misma Que has estado Tocando antes Por primera vez Ves tus brazos Cortos y carnosos Son los brazos De una niña pequeña Pero este cuerpo No es el tuyo Tu mente aún tiene El mismo grado de decisión La misma dureza Que antes Tu cuerpo está frío Y vacuo No como los demás Este no tiene alma propia El hombre habla Y la multitud Aplaude con entusiasmo Como si estuvieran Dándole la bienvenida A un héroe Sean testigos Del evento Dice Y tira de una palanca La máquina tiembla Y echa chispas El sudor Cae por la frente Del hombre Pero la presión Del público Pronto se transforma En asombro Entonces un globo De cristal Se llena con una niebla Radiante Que hace resplandecer Todo el teatro Abre una válvula Y el brillo Se cuela por un tubo A través de los cables Del cobre Que conduce Un conjunto de electrodos Colocados en tus axilas Esto Esto es muy terrible Esto es muy terrible Cuando llega hasta ti No sientes nada Como debería ser Pues ha estado Boicoteando su trabajo Durante un tiempo Modificando las notas Y los ajustes Y manejando los hilos De los nacimientos Sin alma Si no te sientes bien Puedes parar un momento Que no te preocupes A menos por mí Por parar No tanto por mí Pero si hay alguien Del chat Que necesita irse No debería Necesitar ni siquiera Esto Pirarse Y es que en algún momento Pare, paro Que cuente Que cuente Alguna gilipollez Porque esto está siendo Especialmente duro De verdad Si Por alguna razón No me estáis diciendo Que pare Tened la máxima confianza Para decirme Para esto Pásalo esto rápido Lételo por encima No te revivas en esto De verdad Esto está siendo Muy serio Y muy sensible Me estoy intentando Tratar con el máximo Respeto posible Pero De verdad Si necesitáis Que yo pare Que salte esto Decídmelo Lo paramos Lo saltamos Y ya sabemos Ya tenemos Claro que el diente Que el cazazmo Este Los dientes Contra el pavimento Muy fuertemente Repetidas veces Hasta que no pueda Hacer esto más No vamos a la catacumba Y asfixiamos a la rata Pero sí Y lo peor Lo peor de todo Elías Es que Es que Es psicología De los 50 Pero yo estoy Segura Que en el año Nuestro señor 2021 Esto ocurre En España O en Estados Unidos O en países Que supuestamente Son avanzados Este tipo de violencia Este tipo de De inhumanidad Ocurre No es del pasado Para nada Esto sigue ocurriendo Y más De lo que nos gustaría Admitir Esto sigue ocurriendo O sea Ni siquiera te digo Tugurio Yo en mi caso Digo Salud O sea Psiquiatría De la sanidad Pública española Que trata así Me lo creo perfectamente Más de una vez Y de dos Y de tres Y de cuatro Y de cinco Y de siete Y de ocho Y de diez Más de cien Y más de mil De veces Pero hacer algo Ay 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 No O sea Me creo que esto ocurra Muchas veces Más veces lo creamos Por gente que no nos creamos Que ocurra Pero es lo que ocurre Cuando Son víctimas A las que les ha negado Cualquier tipo de De respeto De cordura De validez De legitimación En un momento La máquina se apaga Y el hombre te suelta Observándote Con preocupación Científica Mira de nuevo A la multitud Y grita ¡Miren! Pero la duda En su voz Es evidente Lentamente Das un paso Hacia adelante Y después otro Y otro más Miras al hombre fijamente A los ojos Con una mirada En la que un nacido Sin alma Sería incapaz Y la multitud Lanza un grito ahogado El hombre parece aliviado ¿Cómo te encuentras? Pregunta Con un tono Lo suficientemente alto Para que lo oiga la gente Este es el momento clave Lanzas un alarido perforador Con todas tus fuerzas El hombre se acerca a ti Con manos extendidas Pero tú corres En dirección contraria Hacia la máquina Eh, sí, sí No, no, no En el resubido Se lo recordaré A la gente que sube YouTube Que creo que es Azka Le voy a decir Que en este ponga Ponga trigger warnings Sí, sí, sí Tanto por lo de Aloth Por lo de Andes Y sobre todo por lo de esto Sí, sí, sí Este Este creo que es el capítulo Más serio Que hemos tenido Hasta el momento De todo Pilar Sí, sí, sí Absolutamente Tienes toda la razón Con todas tus fuerzas Metes la cabeza En el globo de cristal Y se hace añicos Manchándote la cabeza De sangre caliente Mites una y otra vez En la cabeza En la superficie De la máquina Provocando gritos de pánico Entre el público Cuando el hombre Llega hasta ti Tu cuerpo ha dejado De funcionar correctamente Y se limita a retorcerse Sobre el suelo frío No me No he entendido El chiste Satisfecho Abandonas el cuerpo En busca de otro Anfitrión desprevenido ¿Quién va a tener fe Ahora a la animancia? De nuevo Te abstraes De tu entorno Y trasciendes Los límites De los recuerdos Y de las vidas Adentrándote Cada vez más De las tradiciones Los asesinatos Y las mentiras Que conforman El espeso tejido Que escapa A la comprensión De los mortales Al final Te estableces En una estancia Que ya habías visto antes Expansiva Con un dispositivo alto En cuyo centro Hay un monito de hadra La sala está llena de gente Y todos Están mirando Al dispositivo Gracias gente Gracias gente De repente Regresas a la realidad Y el muchacho Que estaba en la celda De estado catatónico Te está mirando fijamente Examinando y calculando Ahora no hay duda De que se trata Del alma del hombre Que desencadenó Tu despertar Y que te están mirando Desde este envoltorio Y prestado Llamar a una persona humana Envoltorio y prestado Me parece De una deshumanización Inquietante Inquietante Muchas gracias Por los ánimos Creo que tenemos Un pasado común Pero estoy buscando Respuestas De veras No se esfuerza Por disimular La falta de interés En su tono Pero sigo buscando Tu mirada Emite un ligero gruñido Y su mirada Se suaviza Al algún instante En ese momento Parece reconocerte Abre la boca Para hablar Pero se lo piensa Dos veces Y deciden hacerlo Aprieta la mandíbula ¿Cómo se lo cambian? Los cromos Un cuerpo Como un cromo Conozco Esa mirada tuya Tus ansias Tu ansia De respuestas Que huyen de ti Te corroe el alma Te arrebata La razón de ser Eres como los demás Te ayudaré A liberarte Esquiva hacia atrás Con una elegancia Sorprendente Poniéndose fuera Del alcance En su rostro No hay malicia Solo el desinterés De un granjero Que va a sacrificar A un animal enfermo Y entonces De repente Se encorva hacia delante ¡Hostia, Pedri! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Nos tengo que matar De verdad! ¡Tengo que matar a Gram! Yo conseguí salir Del sanatorio Sin iría a los pacientes Pero el juego Asume que los matas No Esto me parece terrible ¿No hay una forma De hacer esto Sin tener que matar A nadie? De verdad O sea Esto máximos spoilers ¿Hay alguna forma De hacer esto Sin matar a nadie? ¿Hay alguna forma? Porque esto me parece demasiado De verdad Si consigues ocultarte Al final se olvidan De ti Puedes salir ¿Cómo me oculto? ¡Coño! ¡Oculto! ¡Coño! Me siento O sea Hago de historia principal O sea Esto Esto hay que hacerlo Sí o sí Eso es lo malo Que asume Que te vas a cargar A esta gente Vale Ya me está diciendo Lini y demás Que es algo Que se asume Que vas a hacer Pero me siento mal ¿Sabes lo que os digo? Los digo Mientras los saqueo Ya Parece que han sido Controlados Por Terminamos este combate Y te digo Patices No, no Si voy a Si voy a cargarme A También se considera Es que claro Yo lo considero Como que El que estaba Al fondo de la sala Los ha manipulado Ya Si también son un poco Cortas Pero eso Que Literalmente Son personas A las que han despojado Toda humanidad Me voy a cargar En todos tus muertos Hijo de ¿Qué es lo que has hecho? Has estado experimentando Con los pacientes Contra su voluntad Destrojándoles el alma Lo he visto Con mis propios ojos La cara de Azo Pierdo ¿Cómo has podido? Verás Había que hacerlo Es el muero Y los otros Me lo arrebantaron Todo Todo Cuando estaba tan cerca Tenía que saberlo Tenía que saber Dónde había fallado Y por qué Imagínate Si lo hubiera logrado Tenía algo capaz De convertir a esos niños Sin alma En algo parecido A una persona real Con un poco más De inversión Y unos años más De investigación ¿Quién sabe? Nadie Ha llegado tan lejos Con el legado Por eso tengo que seguir Por eso tengo que arriesgarlo todo Y trabajar aquí en secreto Y por eso Tienes que mentirle a Celmuer Y decirle que me has descartado De toda sospecha Una polla Como una cebolla Una polla Como una cebolla Preferiría que te enfrentaras A un juicio Esta sí que me gusta Ahora me queda de gusto Tenía Sbeth El hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Tenía Sbeth Ha estado drogando A los pacientes Tenía Sbeth Obviamente que le iba a dar Matarile a este cabrón Este deshumanizador De mierda ¿Cómo no le iba a dar Matarile? F no F no Que se pudra Que se pudra Aquí Aquí Estoy viendo agua Que se pudra Hombre Que se vaya a la puta mierda Diario de investigación De Azo Estoy a punto De hacer un gran descubrimiento He encontrado Una amplia fuente de esencia Y los entes vacíos Han respondido positivamente A la infusión Con el proxy El siguiente paso lógico Son ensayas en seres humanos Y te has venido a este sanatorio Es que eres De lo peorcito Eres Calaña Asquerosa Por Mandar a parir Panteras Registro de pacientes De la sala norte Graham El sujeto El sujeto es un varón De unos 30 años Ha perdido la capacidad De hablar Supuestamente como resultado De la sobrefragmentación De su alma Parece el candidato Ideal para la investigación En curso No obstante La experimentación Ha provocado dolores severos Y un pánico inducido Y he tenido que recurrir A la ayuda de los guardias Para transportarlo No Necesito resucitarle Para volver a matarle Otra vez Es que o sea Necesito matarle Más veces a este cabrón Con una vez que le maten No es suficiente Para los tratamientos Más recientes Que te vayas a tomar Por culo Cabrón Desgraciado Que es de lo peorcito Necesito a Mecha aquí Y abrir las cosas Causa más ¡Qué desgracia de ser humano! ¡Qué desgracia! Han dejado abiertos A los Witch No problem En Theid He tenido un mago Que ha invertido Con juros de viajar Por los planos Para matar a un malo Y luego ir plano De los muertos Para seguir reventándolo ¡Dame! ¡Canty relay! ¿Y esta el guardia? Bastante muerto ¡Uy! ¡Ganzúas! ¡Qué bueno! Ya vamos a robar esto Vale Nos piramos Y le contamos a A Ezelmer Todo lo que ha Todo lo que ha pasado ¡Ay mira el zorrito Estaba dejando Dejando caminito de hielo We fucking love it! Eh... Madre mía Esta gente tranquilísima ¡Me voy de aquí! Ya no es un lugar seguro Eh... Me he cargado Todo el personal Mi gente Madre mía Hemos dejado Dos patas arriba Te cuento la movida ¿Qué diablos Ha pasado ahí abajo? Se te concedió Permiso Para hacer preguntas Lo tenía todo bajo control Hasta que maté A la espía De la llave de plomo Fue entonces Cuando pase yo Un constructo de carne He leído Historias de De gente A lo largo de la historia Que podían hacer Lo que Tú estás escribiendo Las historias son escasas Y cortas Y nada fiables Aún no llegan a insinuar Que se trata siempre De la misma persona Y si esa persona Estuviera aquí Entre nosotros Planeando nuestra ruina Ojalá tuviera cuerpo Otra vez Y pudiera resultar útil En estos tiempos De tanta necesidad Temo Lo que el futuro Le tiene deparado Este lugar Te agradezco Que hayas podido Acabar con la amenaza Antes de que se hayan Perdido más vidas Inocentes Hemos estado a punto De sufrir otro escándalo ¿Y Azo? ¿Qué papel desempeña Sus experimentos Acazazofé? Le he plantado cara Y matarile Y le lo Qué desperdicio Era la persona Más cualificada Que tenía Esperaba Con el tiempo Poder llegar A rehabilitar Su imagen Pero una mente Como la suya Plagada de ideas No destaca Por su paciencia Me investigaría Más este asunto Pero lo cierto Es que le has hecho Un favor a esta institución Si sus transgresiones Llegaran a ser Del dominio público Se produciría Un terrible broto Este tío Solo se preocupa Por la imagen Literal O sea Lo único que me está diciendo Gracias Me ha salvado La imagen De este sitio No le preocupa Nada más No debí volver A confiar en él Su voz Quiero un tono De mal augurio Casi todo Espero que las próximas Investigaciones Te andes con más cuidado No 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 Vale El hombre que espera Ya lo hemos hecho Vale Misión cumplida Ha sido definitivamente una cosa de misión, ¿eh? ¡Uy! Mensajera de Durin Row Disculpa, tengo un mensaje para ti Te han llamado de la casa de Hadret Lady Web quiere reunirse contigo lo antes posible La jefa de la red de espionaje de Durin Row ¿Por qué te iba a buscar a ti? Háblame de Lady Web ¿No conoces a Lady Web? Ella, bueno... Nadie la ha visto desde hace mucho tiempo Pero es la jefa de Durin Row Lo ha sido desde siempre Se detiene, observando los transeúntes con aires de sospecha Continúa en voz baja Debe ser muy vieja Más vieja que nadie Y nunca sale de su habitación Hay quien dice que está muy demacrada Y no es más que un montón de huesos que se mantienen Gracias a la magia negra Sigue con lo suyo Por lo que dice Aprendiendo cosas y manteniendo a nosotros algo Se dice que también mueve los hilos del trono Tiene un grupo de cifradores a sus órdenes Que le dicen lo que está sucediendo Si haces algo malo en este país Antes de pedirle perdón a los dioses Deberías pedírselo primero a Lady Web ¿Dónde puede encontrar la casa de Hadret? Está hacia allí Es la esquina más meridional de los helechos La señora vive en el piso de arriba Muy bien El ermitaño de la casa de Hadret Vale Es la una Prácticamente la una y media Lo voy a dejar aquí Sobre todo porque esta última parte Ha sido espectacularmente intensa Tanto en tema Como en ejecución Como en todo lo que ha sucedido Como avanza en la historia Como en la quest de Alos Y creo que es momento de De eso De cortarlo aquí De dejar que Que se baje el ritmo De respirar un poco Porque ha sido cosa muy Vale Y la semana que viene Porque nos dice Tijerín También es movida Con Lady Web Vale Lo voy a dejar aquí Voy a guardar de nuevo Eso Para temas de estos Es escuchar Supongo que lo que más recomiendo Sobre todo con lo que hemos visto En el sanatorio Ya pasándolo a la vida real Es escuchar a la gente Que ha sido Que ha tenido que pasar Por esos procesos De psiquiatrización Hay mucha gente Que Que mediante politización Y demás Ha Ha podido expresar Mejor su suesto Que luego salgan Antisí ¿Quién lo iba a decir? Después Después de lo que hemos visto Hay un juego que se llama Gachos y sopas No Lo que voy a dejar El directo aquí Y mañana por eso tendremos Stardew Que es supuestamente Más relajado Aunque el señor Ki Me la ha liado bastante Pero hay que descansar un poco Hay que comer Tengo hambre Hay que comer Y ya La semana que viene Veremos que quiere la señora Web Y nada Se me cuidan Por favor Espero haberlo hecho Con el máximo Respeto Y seriedad Posible que merece Estos temas Porque siento que son Temas especialmente Serios Y que no son Solo de un juego De rol Sino que están Tristemente Y muy desgraciadamente Basados En historias reales E incluso esto Suavizado Así que nada Nos vemos mañana Lynn Hoy hay What's Works Hoy Seguimos con la historia De Jack el Destripador Correcto Para cerrar Lynn Sobre las 6 Supongo Seguirá con su directo De What's Works Que tiene que empezar La historia De Jack el Destripador Ojito cuidado Así que Para saber Cuando Lynn Empieza el directo Nos podéis seguir Aquí en Twitch O podéis estar atentos A las redes sociales Que siempre avisamos Con antelación Así que nada Que aproveche Muchísimas gracias Por pasaros Y nos vemos mañana Con granjitas Adiós